Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de pintura y dibujo digitales MyPaint. En el tutorial de hoy vamos a pintar un paisaje al óleo o similar al óleo con las herramientas que nos da MyPaint. Como veis ya tengo aquí un grupo formado, he ido probando las herramientas y he cogido las que más se asemejaban a la que podría ser la pintura al óleo. En este caso hay un problema en la forma de definir las brochas que tiene MyPaint que entonces no pueden simular bien lo que sería una pincelada al óleo. La pincelada al óleo sería que en el sentido longitudinal depende de unas estrellas y forma como unas sombras dentro de la propia pincelada porque las cerdas no reparten igual el pincel, la pintura. En cambio aquí quedaría todo como muy uniforme. En esto hay otros programas que tienen otro tipo de pinceles que funcionan mejor que el de MyPaint. Pero bueno, algo se puede hacer. Entonces ya que vamos a pintar al óleo lo que vamos a hacer será irnos a capa, en selector de fondo elegiremos un fondo que nos recuerde a la tela pinta, sobre la que se pinta tradicionalmente. Se pinta sobre una tela de lino o de algodón que hace un granulado o una textura de cuadraditos. Y entonces utilizaremos esto para nuestra pintura al óleo. Para hacer el grupo, pues bueno, he recorrido, ya lo he explicado en otros tutoriales, ¿verdad? Por ejemplo aquí en el grupo Debat, este es del grupo Debat, también, también, este es del grupo Tanda. Y entonces he ido probando aquello que más se me asemeja a un pincel o al acabado que puedo dar al óleo. Por ejemplo, este lo he cogido de test, que es para hacer difuminados, porque también interesa, y este también. Bueno, pues vamos a probar las diferentes brochas, a ver cómo nos funcionan. Veis aquí, sí, el óleo se caracteriza porque normalmente vamos dando pinceladas en el sentido de nuestra pintura. Y esto nos ayuda también a explicar la forma. Son diferentes tipos de pinceladas que daríamos. Vamos a hacer... ¿Veis? Esto, pues bueno, son... Podemos jugar con la presión para darle una mayor o menor opacidad, pero no tiene como demasiadas cosas. Esto es la clásica paletina o la clásica espátula. Ya veis cómo nos da el acabado de la espátula. Esto también. Pero son unos tonos que son muy cubrientes. Se mezclan poco, según cómo. Y a veces, pues tenemos que utilizar otras cosas para poder darles la textura como de óleo. Vamos a ver este, que es lo que nos hace. ¿Veis? Este sí que da una textura parecida a un pincel de óleo, vamos. Pero cuando es muy oscura la pintura, pues no se puede apreciar. Entonces podríamos jugar un poco con la opacidad. Y con esto, pues, es lo que trabajaríamos. Este de aquí, pues, nos da tres cuartos de lo mismo. Solo es una... Nos deja los bordes, que sí, que parece que haga como cierta mezcla. Si no apretamos demasiado, los hace un poco más transparente, pero le falta un poco de transparencia y que se mezclen las pinturas. ¿Cómo ocurre en el óleo? En el óleo, si dejamos secar la pintura, entonces la nueva que pongamos tapará la anterior. Pero si trabajamos sobre una pintura que no esté bien seca, que esté todavía algo húmeda, lo que haremos será mezclar la pintura nueva con la anterior. Vamos a ver lo siguiente. Esto sería un... un pincel simple, bien fino. Y entonces aquí ya entraríamos en el tema de cómo podemos difuminar o mezclar las pinturas. ¿Veis? Ahora estoy haciendo esto y me da una cierta sensación de cosa que estoy mezclando. Este también. Y nos deja como pinceladas. Entonces jugaremos mucho, al hacer nuestro cuadro al óleo, jugaremos mucho con el tema este. De hacer estas pinceladas en algún sitio. Y aquí tenemos otro. Es que también nos mezcla lo que tiene debajo, pero con una pincelada más suave y no tan texturizada como esta. Este es como si utilizásemos un trapo para mezclar. ¿Veis? Se corre. Así no tiene demasiado efecto, pero en algún momento puede ser interesante utilizarlo. ¿Veis como aquí me suaviza lo que hemos hecho antes? Entonces, con esto, ya veis que podemos jugar a hacer colores combinados. Si lo hacemos más pequeño, pues evidentemente será menor. Pero el tema de la mezcla de pintura no penséis que es como la pintura tradicional, que juntamos un azul y un amarillo y nos sale un verde. Ya estáis viendo que aquí estamos juntando esto y de verde se parece realmente muy poco a un verde. Pero bueno, nos da una cierta calidad, una cierta textura. Y aquí tenemos este otro que, si veis, nos está dando una textura como si fueran, en cierto modo, hojas. O hierba, podríamos decir, también hace una... Y esto es lo que en MyPaint tiene como pinceles o brochas para pintar al óleo. Entonces ahora yo me valdré de estas brochas para hacer un paisaje. Jugaré en algunas de ellas, jugaré mucho con la parte del tamaño, con la opacidad. El afilado prácticamente no lo utilizaré, no lo tocaré, pero la opacidad sí. Haré colores más transparentes o brochas más transparentes. Y entonces deciros una cosa que podéis utilizar para pintar cualquier cosa o cualquier brocha que vosotros queráis. Y lo interesante es que encontréis el grupo de brochas que se adapten a vuestro estilo. Esto solamente es para... Lo he dividido en técnicas para que veáis un ejemplo de las diferentes brochas. Porque si no, si empezamos a recorrer todas las brochas y cómo pintan, pues sería un poco difícil entender su funcionamiento. Pues bien, espero que esto os guste. El tutorial de hoy no hablo más porque ahora voy a pasar ya a pintar. Y porque el proceso es un poco largo y entonces lo pasaré a velocidad rápida. Y en fin, pues muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.